¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un tema muy interesante. Así es, analizaremos todo respecto al máximo poder de Saitama. Ya que sí, como la gran mayoría sabrá, en el capítulo más reciente vimos lo que parece ser un Saitama liberado. Es decir, un Saitama peleando con todo su poder. Pero realmente, si será todo su poder, él sigue conteniéndose o podría llegar aún más lejos en la escala de poder. Ya que honestamente, algo que me ha llamado mucho la atención, es que después del último capítulo, se creó muchísima polémica al respecto. Tanto por el nivel de poder de Saitama, como con la capacidad destructiva que éste tiene. Pero como ya lo dije, estaremos analizando poco a poco cada uno de estos aspectos. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el primer tema que vamos a tocar en este video, es acerca del choque de puños de Garou contra Saitama. Ya que sí, respecto a este evento, hay bastantes dudas. Pero bueno, para dejar las cosas muy en claro, básicamente, después de que Garou y Saitama impactaran sus puños, utilizando la serie mortal severa de Saitama, estos fueron capaces de crear un hueco en el espacio. De esta manera, podemos decir que el fandom se dividió en dos partes. Ya que la explicación más simple sería que sí, en efecto, debido al puñetazo de Saitama y Garou, cientos, miles o millones de estrellas fueron destruidas. Es por eso que básicamente se está creando un vacío en el espacio. Aunque también ha surgido otro tipo de explicación respecto a lo que vemos en el manga. Y básicamente se nos dice que lo que realmente ocurrió para crear este vacío, es que los fotones, es decir, partículas que forman la luz, fueron destruidos o desviados por esta energía. Por lo cual, lo único que estamos viendo en el manga es la desaparición de estos fotones, creando este espacio vacío. Lo cual, sin lugar a dudas, reduciría notablemente la capacidad destructiva del ataque que vimos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la respuesta correcta? Y es que el principal problema de que realmente se hayan destruido estrellas, es que la mayoría de ellas se encuentra a millones de años luz, por lo que sería muy poco lógico que realmente las estrellas hayan sido destruidas por el impacto del golpe de Saitama y Garou. Pero eso sí, a pesar de que creo que científicamente la segunda opción es la más acertada, es decir, que simplemente los fotones se desviaron o desaparecieron, yo pienso que directamente lo que Murata y Wan quieren expresar con la escena, es la segunda opción. Es decir, si se crea un vacío en el espacio, es porque directamente todas las estrellas que se encontraban en el lugar han desaparecido. Ya que sí, algo que hay que aclarar es que a pesar de que la primera opción sea científicamente correcta, el manga de One Punch Man no está siendo dirigido para expertos en física que conozcan acerca de los fotones. Ya que, por ejemplo, en capítulos anteriores se nos explicó el máximo ataque de Garou como la más grande explosión conocida en el universo, pero en esta ocasión no se nos da ninguna explicación más allá, por lo que este espacio vacío en el universo se nos deja a libre interpretación. Y obviamente lo que la mayoría de personas que lee el manga va a interpretar es que literalmente todas las estrellas que estaban ahí fueron destruidas. Y a pesar de que esto podría ser científicamente incorrecto, algo que hay que aceptar es que en el manga de One Punch Man hay muchos aspectos que desafían la lógica, a pesar de que sí se intenta ser lo más realista posible dentro de lo permitido, ya que, por ejemplo, en este mismo capítulo vimos cómo Saitama era capaz de patear portales interdimensionales. Como ya lo mencioné, a veces la lógica no se aplica directamente en el mundo de One Punch Man e incluso Saitama es capaz de desafiar las leyes universales, por lo que no todo lo que pasa en el manga va a ser científicamente correcto. En conclusión, si en el manga se nos dibuja que se ha generado un espacio vacío en el universo, esto claramente representa la destrucción de las estrellas y galaxias, al menos desde mi punto de vista, ya ustedes si quieren pueden debatirlo más en los comentarios. Pero bueno, llegando a este punto, eso quiere decir que el puño serio de Saitama tiene la potencia para destruir millones de estrellas y galaxias, y la respuesta a esto es que aún no está confirmado, aún no sabemos la verdad. Y es que hay un aspecto muy importante en todo el hecho de la desaparición de las estrellas, y es que no solo implica el puñetazo de Saitama, ya que en primera instancia, cuando se da el choque de puños de Saitama y Garou, en el manga se expresa como el puño serio al cuadrado, por lo que se nos está diciendo que el poder de ambos se está multiplicando, es decir, el choque de estos puños no simplemente se está sumando, sino que de alguna manera, el impacto está multiplicando la fuerza y energía de ambos. De esta manera, poniendo un ejemplo simple, tal vez el puñetazo que lanzó Saitama y Garou, sí tenía la capacidad de destruir la tierra sin ningún problema, y algún satélite o planeta cercano, pero el choque de los dos puños provocó que la energía aumentara drásticamente al nivel que hemos visto actualmente. Además, no solo fue la proyección de energías, sino que también vimos la intervención de Blas y su equipo, ya que ellos tomaron esta energía y la lanzaron en forma de cañón hacia el espacio, por lo que sumado a la potencia del choque de puños, también ellos aumentaron la potencia para redirigir este poder hacia otro lugar. Así que aquello que causó la destrucción de todas estas estrellas básicamente fue la multiplicación del choque de poder de Saitama y Garou más la suma del impulso dado por Blas y su equipo, por lo que sí toda esta destrucción viene causada por la intervención de todos ellos, justificando de esta manera un poco más la destrucción causada. También justamente este aspecto podría justificarse, ya que cuando vemos la pelea en la luna de Júpiter, no vuelve a haber un choque de puños entre Saitama y Garou, por lo que la potencia de los impactos ya no es tan destructiva, de hecho cuando Saitama usa el volteo de tabla serio, no destruye completamente esa luna, siendo que incluso es de menor tamaño que la tierra, por lo que esto me hace pensar que por ahora Saitama simplemente ha utilizado ataques de nivel planetario o tal vez un poco superior, pero no ha llegado a ataques de nivel galaxia, eso básicamente se logró con el multiplicador del choque con Garou, aunque como dije a pesar de esto todavía no descarto el poder que pueda liberar Saitama, ya que sin duda en algún momento podría llegar a este nivel por su propia cuenta. Pero bueno, una vez analizamos este tema que había sido bastante controversial, ahora pasamos con otro aspecto importante, y es si Saitama actualmente está peleando con todo su poder contra Garou, o se sigue conteniendo para no matarlo. Y bueno, de primera instancia para mí la respuesta es bastante simple, y es que después de saber que el choque de puños de Saitama y Garou, era capaz de destruir la tierra y que a Saitama básicamente no le importaba lo que sucediera debido a que estaba completamente furioso, desde ese punto podemos saber que Saitama ya no está jugando ni se está conteniendo. No tendría sentido que se esté conteniendo para no matar a Garou cuando probablemente pudo eliminar a toda la tierra, es decir, Saitama ya está peleando con todo, se cansó de jugar con Garou y ahora sí va a liberarse. Aunque eso sí, la única limitante que es prácticamente un hecho, es que Saitama solo está peleando con una mano contra Garou, debido a que decidió sostener el núcleo de Genos en la otra para protegerlo. Sin duda alguna, eso es una desventaja a la hora de pelear, pero aún así yo creo que Saitama está peleando con todo lo que tiene, pero sin una mano. Ya que también esto se puede confirmar con las mismas palabras de Saitama, el cual dice que tendrá la oportunidad de pelear con todo su poder contra un rival que pueda soportarlo. Además de mencionar que tal vez su deseo se está cumpliendo, ya que debería estar muy emocionado al enfrentar a alguien como Garou, aunque debido a lo sucedido a Genos, esto no es así. Pero directamente Saitama está reconociendo que por primera vez en su vida comenzará a pelear con todo lo que tiene. Obviamente a partir de que Saitama determina esto, creo que toma una enorme ventaja contra Garou, dominando prácticamente toda la pelea, pero aún así Garou es capaz de resistir una enorme cantidad de puños serios de Saitama. Aunque eso sí, también con esto nos surge otra pregunta, y es que el hecho de que Saitama diga que va a pelear con todo su poder realmente quiere decir que está usando todo su poder, y honestamente yo creo que no, ya que para mí ni el mismo Saitama sabe qué tan poderoso es, debido a que en la tierra siempre debió contenerse, sabiendo que con un puñetazo serio de él podría volar a todos. Por lo que esta es la primera vez que Saitama realmente va a explorar sus límites, y va a ir más allá de lo que siempre había hecho. Por lo que a pesar de que él diga que va a soltarse, creo que Saitama poco a poco va a ir descubriendo su verdadero poder, pero sin saber todavía cuál será su máximo potencial. Ya que en este punto también tenemos la declaración de Garou, el cual piensa que Saitama tiene fuerza ilimitada, e intenta copiar esta habilidad. Obviamente pienso que va a ser imposible para Garou copiar el poder ilimitado, e incluso si lo logra, yo creo que no va a soportar este poder por mucho tiempo. Esto lo digo porque como sabemos, Dios es el que pinta para ser el enemigo final de Saitama. Y Garou tiene solo una parte del poder de Dios, por lo que a final de cuentas Saitama debe marcar una clara superioridad contra Garou, para que así la batalla contra Dios sea más pareja. Es por eso que se nos explicó que la fuerza de Saitama es ilimitada, y este poder puede seguir aumentando mientras Saitama lo decida. Y bueno, básicamente en conclusión, Saitama por primera vez está explorando los límites de su poder, sin contenerse, aunque ni él mismo sabe qué tan fuerte es. Y creo que a pesar de que Garou es un buen rival, él no podrá hacer que Saitama libere todo su potencial, ya que Garou va a caer antes de lograrlo. Y bueno, tomando en cuenta lo que hemos visto en este punto, yo creo que la batalla contra Dios va a ser una de las más grandes que ya hemos visto. Sin duda la batalla contra Dios podría destruir galaxias, y pondría en riesgo tal vez todo el universo, por lo que probablemente esta batalla se llevaría a cabo en otra dimensión, que soporte de mejor manera el poder de Saitama y Dios. Aunque sin lugar a dudas lo que está demostrando Garou, siendo simplemente un avatar de Dios, nos hace preocupar bastante, de que tal vez Saitama no esté al nivel de Dios. Yo honestamente me imagino que cuando llegue la batalla final, es probable que Dios tenga la ventaja en un principio, pero gracias a que Saitama puede seguir creciendo de manera ilimitada, llegará un momento en el que puede enfrentar cara a cara a Dios, y así derrotarlo finalmente. Pero bueno, de esta manera terminamos el análisis del máximo poder de Saitama, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Agustín Alejandro, Lesdad Almora, Alcojo Gamer, Emanuel Castro, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Jotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.